Saludos mi gente, estamos de vuelta En esta ocasión vamos a tocar el tema de la pelota invernal La pelota invernal comienza este 27 de octubre Serán menos juegos, serán 40 juegos Así que, ojo, ojo mi gente En esta ocasión de la pelota invernal que comienza He visto casi la mayoría del equipo, claro Que se le está dando el chance a esos peloteros que recién firmaron Excelente, así se ve el desarrollo de ellos Se ve su creatividad en el plato Yo creo que ha sido una excelente cogencia ¿Por qué? Porque a veces nos basamos nada más En ver un pelotero que viene a jugar la pelota invernal De grande liga nada más Pero queremos ver esos jóvenes que recientemente Firmaron con un equipo que también debuten ahí Para uno verlo en el estadio de Quiqueya En el Cibao Usted te lo vaya O sea que, excelente De verdad, excelente por esa cogencia de cada equipo Estos nuevos jóvenes que recién firmaron Ahora vamos al desarrollo de ellos Ojo Que todo esto lo vaya excelentemente bien Tenemos que tomar en cuenta Que no tenga que sacarlo fuera del estadio Por usted estar de irrespetuoso O irrespetuoso Vamos a tomar conciencia Con esto del COVID Que todavía el COVID no se ha ido Pero vamos a disfrutar de nuestra pelota Pero también vamos a protegernos Vamos a disfrutar Pero no nos hagamos lo loco Y soltar la mascarilla Porque ya no, no, no Use su mascarilla Mi gente Seguimos, seguimos Así que Estaremos dando cita En algunas academias Haciendo entrevistas Buscando esos nuevos talentos En la República Dominicana Que hay bastante talento Ojo Hay bastante talento Y a veces nos hagamos lo chivo loco Y después que ya están Es un desempeño muy fuerte Y ya tienen esa habilidad Ahí le queremos entrevistas No, no Eres de cero Vamos a ir cauteadas de cero Mi gente Así que Estaremos haciendo entrevistas En algunas academias Que me escriban Que me escriban Se pueden comunicar conmigo En Instagram Como ChristianArafilRD Así que Estaremos visitándolo Y recuerden mi gente Sigue en sintonía No se pierdan Las entrevistas Que vienen al paso Al pasito por ahí Así que ya te saben Muchas gracias Por su fina atención Hasta la próxima entrega No le cambie Que seguimos con Cuéntame Chévere